Hasta la noche del viernes 4 o la mañana del sábado, hemos contabilizado un mínimo de 74 violencias, agresiones contra periodistas. Y más o menos lo mismo para los arrestos y secuestros. Sabiendo que no es realmente posible diferenciar entre arrestos y secuestros porque a menudo no se sabe muy bien quién ha arrestado a quién o dónde han estado los periodistas porque ellos mismos lo ignoran. Era un poco caótico. Decimos que muy pocas redacciones se han salvado porque es lo que se desprende. CNN, la BBC, Al Jazeera, Al Arabiya, gente de TF1, de France 2, de RTL, de Arte, es realmente muy impresionante. Lo que sucedió el miércoles 2 y el jueves es un poco inédito. Ha habido una caza de brujas, orquestada, organizada durante dos días. Han habido ataques sistemáticos en un lapso de tiempo muy muy corto con una intensidad realmente muy fuerte, ya que en dos días se llega a casi 80 periodistas agredidos y probablemente más. No recuerdo nada similar en la historia reciente del periodismo.